La integración latinoamericana ha pasado por muchas etapas. Hoy pienso que más que una voluntad es un deber si no queremos quedar marginados en el mundo que va a venir. Aún los países más grandes como Brasil llegamos muy tarde a un mundo que se está organizando en continente y si queremos expresar algo en el mundo que va a venir, tener cierto peso, deberíamos de andar juntos o encontrar mecanismos. Pero esto es difícil de que lo vean los empresarios porque ellos están preocupados por pagar a fin de mes, por sus cuentas. Y los gobiernos están muy sometidos al clima nacional y se preocupan de cómo van a estar para las próximas elecciones. Y la integración no da ningún resultado práctico para esas cosas. Así que creo que la integración es una necesidad imperiosa pero tenemos muchísimas debilidades en contra. Y sobre todo, países muy grandes como Brasil o como la Argentina descuesta que sus sectores dirigentes se den cuenta el papel que tienen que cumplir. Y claro, como tienen muchos problemas, quedan enredados en ver los problemas que tienen. Creo que va a ser una lucha muy difícil y dura. La izquierda latinoamericana ha tratado de luchar por tener mayor equidad, mayor reparto. Y está obligada a luchar por el desarrollo en América Latina. Pero con todo ello, si no es capaz de enfrentar un cambio cultural, va a terminar teniendo problemas. Porque el capitalismo ha generado una cultura que es la que embebe nuestras calles, nos obliga a una demanda permanente, confundimos felicidad con comprar cosas nuevas, y eso está metido muy adentro en la conducta de la gente. Si la izquierda no tiene fuerza de levantar la idea de que trabajar, tenemos que trabajar todo, pero no nacimos solo para trabajar. Que la vida se nos va. Y hay que pelear por la felicidad de la gente, no solo por la riqueza. Porque tenemos una vida sola. Si no entiende que no podemos beber la misma agua del capitalismo, que quiere egoísmo, que quiere que cada cual piense en la de él, entonces nos vamos a quedar cortos. Brasil tiene la responsabilidad de liderar por las dimensiones que tiene. pero tiene que darse cuenta que va a estar desafiado porque llegamos tarde y que necesita ganar el apoyo del resto de los países. que hay que crear el sistema de empresas latinoamericanos, que tenemos que hacer nuestras universidades complementarias, que tenemos que empalmar toda nuestra infraestructura, que toda América Latina tiene que tener un sistema eléctrico común, que se comunique. y no sé si las contradicciones adentro de Brasil le permiten llevar adelante eso, porque hay gente que piensa que Brasil se tiene que cortar solo, andar solo, porque es grande, y pueden luchar para que sea así. Así que todo esto está en disputa. Si Brasil es parte de América Latina o se corta solo. Yo no tengo respuesta para eso. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.